Un equipo de Latina Noticias hizo un breve recorrido para conocer cuáles son los regalos que están en tendencia para papá. ¿Qué es lo que realmente papá quiere recibir el próximo domingo? Vamos a ver la siguiente nota. Son los regalos que están en tendencia y que cerca al día del padre lideran las preferencias y que pueden ir desde los 100 hasta los 13 mil soles. Para el amante de la tecnología y sobre todo de las redes sociales, estos son los productos que más demanda tienen. Bueno, vamos a dejar por un momento nuestro micro de trabajo y vamos a probar este otro para nuestras entrevistas. Hola, 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 hola. Lo puedo utilizar cualquier tipo de papá, tanto el papá gamer como el papá ejecutivo. El costo del micrófono ahorita lo vas a poder conseguir con nosotros a un superprecio de 239 soles. Este de aquí está en 239 soles. Para la Cámara de Comercio de Lima, la proyección de compra sería 50 soles más que el año pasado. Para la campaña del Día del Padre, se espera que las ventas superen los 2.700 millones de soles.